La aprobación de los presupuestos municipales de 2023 en Aricante tendrá que esperar y puede que no se produzca antes de las próximas elecciones municipales de mayo. Los grupos de la oposición utilizan la presión preelectoral para negar el respaldo a las cuentas, mientras el alcalde Luis Barcala juega sus cartas con premura para buscar un acuerdo a todas luces infructuoso. Barcala acepta las 11 enmiendas del PSOE y 10 de compromiso para desatascar las negociaciones y pide respaldo para estas cuentas por la gran importancia que tienen para el desarrollo de la ciudad. Yo dije que iba a ser generoso en la negociación y les traslado la propuesta al PSOE a Compromís de aprobar y de apoyar la mayoría de las enmiendas que válidamente han pasado el proceso de presentación y de tramitación de las mismas. Las 11 enmiendas válidas presentadas por el PSOE, se las acepto y las apruebo. 10 de las enmiendas presentadas por Compromís, se las acepto y se las apruebo. Y ahora quiero saber cuál es su respuesta. La candidata del Partido Socialista en Alicante, Ana Barceló, ya dejó claro en declaraciones a 12TV que la condición irrenunciable es la derogación de la ordenanza de convivencia cívica. El señor Barcala tiene que saber que para que los socialistas le demos el voto a los presupuestos tendrá que hacer un gesto que para nosotros es irrenunciable, para poder sentarnos a hablar, que es retirar la ordenanza de la vergüenza. El compromiso va más allá con el envite al alcalde. Le pide que cese a la concejala de Educación y Acción Social, Julia Llopis, centro de los ataques de la coalición nacionalista valencianista, durante toda la legislatura. El alcalde Luis Barcala no contempla en su ofrecimiento ni a Vox ni a Podemos, a quienes debe considerar inaccesibles en esta negociación. Si los presupuestos de este año no se aprueban, habrá nuevos retrasos en la licitación de importantes proyectos y habrá que esperar a que se conforme el nuevo gobierno tras las elecciones de mayo para empezar a desarrollar políticas locales de trascendencia, lo que podría llevarnos a septiembre u octubre, como muy pronto.